Cuando alguien, padre, madre, joven, amigo, llegan a Salesianos Málaga, si aún no nos conoce, es lógico que quiera saber quiénes somos los salesianos. Así le podemos responder somos los herederos y continuadores del carisma y del estilo educativo de San Juan Bosco, dinámico y vivo. Nuestra opción por la formación integral implica una concepción de escuela que va más allá de los límites del horario escolar, lo cual incluye unos criterios educativos reflejados en una amplia gama de servicios y actividades que convierten la escuela salesiana en un servicio a tiempo pleno. Entre estas actividades y servicios podemos destacar el deporte con ADESA, los grupos formativos, el centro juvenil, las actividades complementarias y extraescolares, las fiestas y celebraciones escolares, las jornadas de convivencia y formación, las actividades culturales, actividades de LAMPA, manteniendo relaciones de colaboración con entidades políticas, culturales, educativas, eclesiales y con clubes deportivos. Asimismo, el centro hace un uso didáctico de este entorno, realizando actividades para los alumnos en cooperación con centros universitarios, museos, empresas y ayuntamientos. En este centro, el joven es el centro de toda acción educativa, es el protagonista de su propia educación, estando acompañado de cerca por un grupo de educadores preocupados por su educación integral. Todo lo que acabamos de decir es la esencia de más de 125 años. Y durante todo este tiempo, la formación profesional ha sido clave y parte vital del desarrollo de nuestros jóvenes. Nuestro centro cuenta con un atractivo proyecto educativo de formación profesional en el que destaca el ambiente educativo, las metodologías empleadas, los acuerdos con empresas con las que conservamos una estrecha relación desde hace años y la oferta de formación profesional dual, incluso la posibilidad de cursar la FCT, el periodo de prácticas en empresas ubicadas en el extranjero a través de los proyectos Erasmus+. Contamos con ciclos formativos de grado básico, de grado medio y de grado superior. En nuestro centro tenemos tanto ciclos formativos de grado medio como de grado superior de administración, donde tocamos las grandes áreas de contabilidad, gestión financiera, gestión de recursos humanos y gestión documental de todo tipo, donde el alumno tendrá la posibilidad futura de trabajar tanto en empresas privadas como en empresas públicas, en puestos de trabajo como contables, administrativos e incluso iniciar su propia actividad empresarial. Además, el alumno tiene la posibilidad de realizar prácticas eras. En nuestros ciclos de grado básico y grado medio podrás aprender todo lo referente a la materia de automoción. En asignaturas como motores, transmisiones, sistemas de carga y arranque, podrás prepararte para formar parte del mundo de la automoción, entrando en empresas no solamente de mantenimiento de vehículos, sino de postventa y venta de vehículos. Además, podemos ofrecerte becas Erasmus con las que podrás estudiar el mundo de la automoción en el extranjero. En nuestros ciclos formativos de grado básico y de grado medio de electricidad, se trabajan asignaturas como instalaciones eléctricas de interior, automatismos industriales, instalaciones domóticas y de infraestructura de telecomunicaciones, así como también instalaciones de distribución o instalaciones de paneles solares fotovoltaicos. Dentro del ciclo superior de mantenimiento electrónico, ahondamos un poco más en los conceptos del mundo de la electrónica, en asignaturas como técnicas de montaje, en equipos microprogramables y en mantenimiento de equipos de audio, vídeo y radiocomunicaciones. Es una oportunidad formativa muy interesante debido al auge tecnológico y industrial que está sufriendo Málaga en los últimos años y tienes también la posibilidad de incorporarte al mundo laboral de una forma prácticamente inmediata. Además, si eliges realizar tu formación de centro de trabajo en el extranjero, podemos ofrecerte la posibilidad de realizarla en Siemens Frankfurt, en Alemania, gracias a un acuerdo de colaboración que tenemos mediante la empresa ICA Hoffman. El ciclo formativo de grado superior mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluido te prepara para trabajar en grandes instalaciones como en hoteles, en centros comerciales, en hospitales y los campos que cubres como técnico de mantenimiento son los más importantes en este ámbito, que son, por ejemplo, las instalaciones eléctricas, las instalaciones térmicas, el flúo industrial, la climatización, las instalaciones de suministro de agua, agua caliente sanitaria y también de calefacción. Es una formación muy polivalente que cubre muchos campos profesionales, por lo tanto te prepara también para poder trabajar en cualquier industria relacionada con las instalaciones en edificios. Tienes la posibilidad de hacer prácticas en el extranjero y también en una ciudad como Málaga, que es tan importante el sector servicios, pues en hoteles y en hospitales, pues tienes también un campo importante de trabajo. Queremos ayudarte a que veas el mundo de otra forma. Salesianos Málaga, queremos ser parte de tu sueño.